Oremos, pidamos a Dios, pidamos a Dios que nos fortalezca en este momento, pidamos a Dios que nos ayude, pidamos a Dios que sea Él quien pueda estar con nosotros en este momento, comunicando, Señor pon palabra en mí, para que ese que necesita esta palabra pueda sentir la fuerza de Dios, para que tú en este momento sientas que no estás solo en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu angustia, en tu aflicción, como dice el Salmo, clamaron a mí en mi angustia, clamaron a mí en su aflicción, clamaron a mí en su dolor, en este momento Señor, tú conoces, tú sabes cuántos son los que andan afligidos, cansados, agobiados, que ya no pueden más, que ya no resisten más, tú sabes cuáles son los que tienen una mala decisión, tú que tienes esa mala decisión para hacer eso que no es de Dios, en este momento detente, detente porque Dios quiere poner en ti palabras nuevas, detente porque Dios te quiere levantar en este momento, detente porque Dios quiere poner realmente en tu corazón la gracia, la fortaleza, su presencia, para que nada te perturbe y nada te quite la gracia y nada te separe de Dios, bendito sea mi Señor Jesús, en este momento Señor, tú sabes cuánto andan por caminos oscuros, en este momento Señor, tú sabes cuántos son los que quieren tomar malas decisiones, oh bendito el poder de Dios, no tome esa decisión, que Dios está contigo, que Dios va contigo, que Dios te acompaña, Dios quiere poner luz en tu corazón, Dios quiere fortalecerte en tu aflicción, bendito sea mi Señor Jesús, Señor tú sabes cuántos son los que están afligidos, Señor entristecidos, cuántos son los que están agobiados, bendito sea Jesús, en este momento llega hasta ellos Señor, en este momento fortalécelos Señor, en este momento pon palabra de vida eterna para ellos, bendito sea mi Señor, Señor Jesús sácalo de esa aflicción, Señor Jesús ponga en ellos palabra de vida eterna, bendito sea Jesús, alabado sea mi Señor Jesús, y mira cuántos enfermos Señor, también afligidos por esa enfermedad, porque no han podido dormir Señor, porque saben que su enfermedad avanza Señor, porque creen que van a morir esa enfermedad Señor, no importa Señor, no importa Jesús como está en ellos, solo creemos que tú tienes el poder Señor, solo creemos que tú puedes hacer cosas grandes en este momento Señor, solo creemos que tú lo puedes levantar, oh bendito mi Señor, Señor ponga ahí en ese corazón afligido, en ese corazón adolorido, pon tu presencia en esa enfermedad Señor, pon tu presencia donde esté ese cáncer, pon tu presencia Jesús y quema, no hay mayor terapia o quimioterapia Jesús o radioterapia que tu presencia Señor, donde esté ese hígado enfermo entra Señor, donde esté ese tumor entra Jesús, llega ese enfermo en esa cama Señor, donde quiera que esté llega ahí Jesús, ese enfermo que está conectado Jesús, tú puedes entrar por esa conexión, bendito mi Señor y hacer tu obra Señor, alabado sea mi Señor, sigue entrando Señor, siga haciendo tu obra Jesús, por ese que está necesitado, por ese que hoy necesita de ti Señor, donde esté esa enfermedad, en ese estómago Señor, en esas venas Señor, en ese corazón Jesús, en esa presión Señor, en esa vista Jesús, en esos oídos Señor, en esa pierna, en esos huesos, en esa sangre Señor, oh bendito mi Señor, donde esté esa enfermedad entras tú Jesús, bendito mi Señor, donde esté esa enfermedad entra Jesús y calienta, y levanta a ese que está paralítico, y levanta a ese que se cae por la enfermedad, y levanta a ese que no puede más, a ese Jesús que cree que ya llegó al final, mentira de aquel enemigo, el Señor tiene el poder para hoy levantarte, aunque los médicos te hayan dicho lo contrario, Jesús tiene mirada para ti, gracias Señor, porque yo sé que tú estás mirando mucha gente, gracias Señor, porque yo sé que tú estás levantando mucha gente, gracias Señor, porque yo sé que tú estás haciendo obras grandes, por tantos, en este momento, gracias Jesús, gracias Señor, gracias por lo que tú haces, gracias Jesús, recuerda, que Dios te ama así como tú eres. Gracias.